La muerte nos sorprendió, sin poderte defender En 1980, señores, les contaré la historia de dos amigos que yo nunca olvidaré Por Mochise y Culiacán, el estado de Durango Debían algunos delitos y los tenían insultados Por la baja de California y toditos los estados El dinero fue la causa, podían vivir sin él Por eso asaltaban bancos y por el ir, por el red Era Alfredo Sánchez Rosa y Sotero los coronel En un rancho de Durango, los Sotero los mataron Para ocultar su delito, los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué, ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Sánchez murió En un asalto bancario, nos jugaron con pasión Catorce tiros le dieron, sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando, me salgó a reclamar Solamente hacia la mala, me podrían a mi matar Mucho tiempo tu y su padre, no se les vaya a olvidar Aunque no eran angelitos, fueron muchachos sinceros Se acabaron los amigos, por el maldito dinero Cuyos hombres no los olviden, fueron Alfredo y Sotero Puntos de la gente, por el maldito dinero Para ocultar su delito, los traidores lo que com количество